Por qué negar lo que hay entre tú y yo Atrévete a aceptarlo, no puedes negar que todo este tiempo llevas... ¿Escucharon eso? Bueno, no es que me guste la canción, es solo que... Bueno, sí, igual me gusta un poco Pero ¿quién no tiene una canción que sea un placer culpable? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra Luis Jara Luis Jara me... puta, me he pasado viajes en auto Largo, como cantando, un golpe de suerte Sabes, creí que te olvidaba, todas esas cosas A ver, la música chilena, pucha, Miriam Y hago la fonomímica y me miro al espejo y me creo ella, sí Son tantas las canciones, que querámoslo o no, nos gustan Pero que no queremos que nadie se entere Es que claro, muchas veces nos avergonzamos por el que dirán Pero les cuento algo, todos gozamos con algún hit Que nos ha hecho cantar bajo la ducha Y ya, pues, son un placer culpable Esa cosa como que, pero por qué lo estoy escuchando Pero me encanta O sea, esa es la sensación que a mí me da Estos que cantaban Atrévete, Atrévete, Estéreo 3 Estéreo 3 Atrévete a aceptar lo de Estéreo 3 Usted se volvía loca buscando un cassette para poder darle rec en su radio Y grabar esta pegajosa canción A mí no me engaña Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas a escondido nuestro amor Atrévete a quedarme Y ya no soñe el niño que tú conociste Atrévete a aceptarlo Y cómo olvidar a las clásicas supernovas Y era como lo más pupero en los años 2000 Y déjeme decirle que no tenían nada que envidiarle a las agrupaciones femeninas extranjeras Porque con este hit la rompieron Maldito amor No digas que no sientes nada Maldita amiga No vuelvas a hablarme de él Maldito amor No digas que no sientes nada Maldita amiga Estás muriendo por un maldito amor Ahora si nos queremos poner más romanticones No podemos dejar de lado a Andrés de León Con la canción Mi Loco Amor del Verano Porque de seguro usted se cortaba las venas escuchándola Y acordándose de su peor es nada Así que no se haga la lesa Aunque me dé vergüenza admitirlo Debo reconocer que a mí me gustaba harto la canción Sin despertar de Kudai No es que me sienta orgulloso tampoco Pero igual nomás la tenía en mi Discman Y esta decía más o menos así Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú Viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar Solo hay tiempo para amar Ahora yo le pido al panel Que dejen la vergüenza de lado Y con la mano en el corazón me digan ¿Cuál es su placer culpable de la música chilena? Yo sé que mañana no estaré en la nada Y que esta estrella Gracias por ver el video